¡Pero venga para acá, Ronaldo! ¿Sabe lo que le falta a usted? A usted le falta un buen letrista. Lástima que Carlitos se mudó del barrio, mire, si no lo llamábamos a él. Pero con la refranera le hicimos una canción a Carlitos. ¡Vamos a cantarla! Fue en una noche de febrero inexplicable Cuando tu pluma navegó en la servilleta Y en la pregunta del amor más entrañable Que es una murga, baila un niño y un poeta El equipaje del letrista con sus trazos Tiene alegrías y tristezas repentinas Por eso canto para darte aquel abrazo Como eterna golondrina Hoy que tus versos ya son parte de mi vida Y en esa patria yo celebro tu lenguaje Voy a pulir estas palabras bendecidas Y agradecerte con la piel de este homenaje Porque sembraste barriletes de ilusiones Y tus canciones flotan en las borracheras Querido Carlos, el legado que dejaste No cambió la vida entera Desconcertado y sin poder decir palabras Se oía un coro que cantaba desde el cielo Y en esa bóveda del tiempo interminable Iba silbando aquella morga sin consuelo Cuando florezca la tonada de los pueblos Y nos salude aquel dios verde en una esquina Vamos a entrar en ese círculo infinito Como eterna golondrina Hoy que tus versos ya son parte de mi vida Y en esa patria yo celebro tu lenguaje Voy a pulir estas palabras bendecidas Y agradecerte con la piel de este homenaje Porque sembraste barriletes de ilusiones Y tus canciones flotan en las borracheras Querido Carlos, el legado que dejaste No cambió la vida entera Gracias por ver el video